¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso el gobernador está con ustedes y está muy contento de inaugurar este centro que me parece que es muy importante. Una aportación del gobierno federal con la intervención del gobierno del Estado y con una gran determinación del presidente Ambrosio Soto que lo concluye. Sea para bien este pueblo y sepan ustedes que voy a estar pendiente de la tierra caliente. Voy a venir cuantas veces sea necesario. Vuelvo a hacer el compromiso con mis amigos, los parianeros y los prestadores de servicios turísticos que el presidente municipal hoy le va a poner todo su empeño y toda su voluntad.